Trata otra vez en curiosidad Cuando te molestes todo sus de poder Si decides otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un pa' de dedos de frente Y descubres que no se la valen los tiempes Si me quitan las manos sentados que tienes Si luego me dejan todo loco como quieres No hay que volver a ser un día Me quiero doblar a risas y no puedes para llorar Pero si te has descrito Y no quieres más contigo Nada ahora puede importar Porque si te el mundo ya te da Si te vas, si te vas, si te marchas Diciendo si abre el beat Si te vas, si te vas, si te vienes Que hay que venir por mí Si te vas, si te vas, si te cambias Para estar en la vida Solo te vuelvas a poco más Y te esperas No te vas, si te vas, si te vas, si te vas No te voy, si te vas, si te vas, si te vas No te vas, si te vas, si te vas, si te cambias Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, si te vas, si te cambias Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, si te cambias Si te vas, si te vas, si te marchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!